Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlog.tk Y sí, hoy estamos de enhorabuena, vuelve, como habréis leído en el título, una de las secciones más queridas y más importantes del canal Vuelve el mazo del suscriptor, ya lo dije cuando lo terminamos la última vez, dije, bueno, tranquilos, que algún día volveremos a ello Es una sección que me supone mucho trabajo, porque tengo que revisar todos vuestros mazos, vuestros mensajes, etc, etc Y en el pasado lo hacía de la siguiente manera, tenía un correo electrónico destinado a esto, me escribiese el correo electrónico vuestro mazo Yo los revisaba, los jugaba, los probaba, incluso proponía modificaciones, y bueno, al final era una sección que me quitaba mucho tiempo Y que cuando el metajuego ya estaba muy establecido y ya habíamos visto todos los mazos posibles que se podían crear en estándar Bueno, en estándar, un histórico, donde vosotros quisierais, en esa época, pues ya la sección del mazo del suscriptor acabó perdiendo valor Eso fue como antes del verano aproximadamente, durante el verano dije, se acabó el mazo del suscriptor Ya no solamente por el trabajo que me supone, sino porque se han acabado las ideas frescas, ya lo hemos exprimido al máximo Como ha vuelto a salir un nuevo estándar, de acuerdo, con la nueva colección con Zendikar Rising Y la salida de las cuatro colecciones más antiguas de estándar, es decir, Rotran fuera, ya no son legales en estándar Gremios de Ravnica, Lealtad de Ravnica, La Guerra de la Chispa y M20 Pues tenemos un nuevo estándar completamente distinto Y estos mazos que podéis ver aquí, por cierto, esta es la lista de reproducción del mazo del suscriptor Que podéis buscar en mi canal de Youtube, ¿vale? Tiene 154 vídeos de mazos del suscriptor Bueno, aquí los podéis ver todos, realmente un montón de mazos muy divertidos Nos lo pasamos genial con ellos Y todos estos son del anterior estándar, o también del anterior histórico O de la colección que fuese en aquel momento Cuando fueron siendo publicados, etc, etc Pues mi idea es volver de nuevo al mazo del suscriptor Pero de otra manera, como os iba a decir Ya no lo vamos a hacer por correo electrónico Porque me suponía un trabajo gigante que al final me comía muchísimas horas al día Entonces lo que vamos a hacer es a través de Discord ¿Cómo lo vamos a hacer exactamente? Muy sencillo Si entramos en un vídeo cualquiera de estos Vamos a entrar en un vídeo cualquiera de estos del mazo del suscriptor Ahí nos veremos Bueno, justo salta la policía Bueno, el caso es que en la parte de abajo del vídeo ¿De acuerdo? Si le dais aquí a mostrar más ¿Se ve? Ahí no lo estoy tirando con la cabeza Si le dais aquí a mostrar más Vale Siempre ponía el listado del mazo Ponía el enlace, por ejemplo, a Twitch ¿Vale? Para verme en directo Bueno, yo que sé, merchandising El team Magibliotek K en Aterhub La web, etc, etc Bueno, pues siempre hay un enlace que pone Discord Aquí lo tenéis, el enlace de Discord Pincháis en el enlace de Discord Y este enlace os llevará a nuestro Discord Discord básicamente es como una especie de foro ¿Vale? Es un foro que utilizamos mucho en general en videojuegos Le doy que cancelar porque no quiero que se me abra la aplicación de escritorio Quiero que se abra en la página web Si tienes instalada la aplicación de escritorio de Discord Te he preguntado Oye, ¿no quieres abrir una aplicación de escritorio? Vale, ya estamos dentro del canal Del servidor, mejor dicho De Magibliotek K Que ya digo, es como una especie de foros con diferentes secciones Pues una sección con la información importante del canal Una sección principal en la que la gente Pues habla de cosas variadas Muestra sus... Bueno, somos más de 1100 personas No sé cuántos ponía al principio 1100, 1200 personas En este canal En este servidor dedicado a Magic No sé si será de los más grandes de Magic del mundo O en español al menos Seguramente sí Y bueno, pues Hay una nueva sección Valización de dudas Dudas de Magic Arena Mazos, noticias Spoilers Para jugar Bueno, un montón de cosas ¿Vale? Un montón de cosas en este servidor Pero lo importante De lo que estamos hablando Es mazo del suscriptor Si clicáis aquí Por cierto, tiene un candadito Como podéis ver ahí Pero ese candadito se lo voy a quitar ahora ¿Vale? Es porque todavía no lo he... No lo he publicado Entonces tiene el candadito Cuando lo publique este vídeo Quitaré el candadito Y será accesible para todos esta sección Y pondré aquí las instrucciones De cómo se hace ¿Vale? Muy sencillo Importante Para que analicemos O para que el mazo del suscriptor Tenga alguna posibilidad de aparecer En el canal de YouTube Porque la idea es esa Me mandáis el mazo Y yo grabo un vídeo Dedicado a ese mazo Entonces os menciono en el vídeo Que ya siempre eso hace ilusión ¿No? Juego vuestro mazo Propongo alguna idea Para mejorarlo Para lo que sea Bueno Ese tipo de cosas Bueno, pues para hacerlo Lo que tenéis que hacer Para entrar Y digo que va a ser difícil Que salgáis Porque mucha, mucha, mucha O sea, yo recibía cientos de correos Estoy hablando de 10-20 correos Todos los días recibía en su momento Y de esos 10-20 correos al día Pues uno Era el mazo del suscriptor Porque siempre todos los días Hacía un mazo del suscriptor Hacía doble vídeo diario En esa época Es que además, claro Fijaos el trabajazo que me pegaba Hacía vídeo principal Y vídeo del mazo del suscriptor Bueno, entonces Para quitarme parte De ese trabajo gigante De la selección del mazo Etcétera, etcétera Vamos a hacerlo A través de Discord Entonces todo el mundo Va a poder entrar en este canal Y echarme una mano Y opinar Votar Etcétera, etcétera Si ese mazo merece la pena Si no merece la pena Si es original Si no es original Si es divertido Si no es divertido Etcétera, etcétera Entonces Lo que tienes que hacer es Ir a Magica Arena Y en Magica Arena Exportar vuestro mazo ¿Vale? Le dais al botón Pincháis en el mazo del Magica Arena ¿Vale? Le dais a Exportar Y venís aquí Y simplemente lo pegáis Clic derecho Pegar Y pegáis el mazo En español Preferiblemente en español ¿Por qué? Porque como siempre en este canal Utilizo el Magica Arena en español Para que no haya ningún tipo de problema Con los idiomas Porque en este canal Todo el mundo habla español Pero no todo el mundo habla inglés Esa es la razón Mucha gente pregunta ¿Por qué no pones el juego en inglés? Porque no todo el mundo habla inglés Ya está Así de sencillo Pero sí todo el mundo Que ve mi canal habla español Entonces Por eso os digo que Que prefiero que Formato Magica Arena Vais al Magica Arena Pincháis en el mazo Le dais a Exportar En español Tiene que estar Preferiblemente Porque si no No me va a gustar ¿Vale? Porque me hace cambiar de idioma Mi juego seguramente O va a dar problemas O lo que sea Además los nombres Casi todos La mayoría de la gente De esta comunidad Se lo sabe en español De las cartas Así que ya digo En español por favor Lo copiáis Lo pegáis aquí Ya digo Clic derecho Clic derecho Pegar Pegáis el texto del mazo Y siempre está bien No solamente Poner el mazo Y ya está Sino una pequeña explicación Dedicado a un parrafito Unas líneas Diciendo En qué consiste Vuestro mazo De dónde viene la inspiración Cuál es el objetivo Un poco para que sepamos Cómo jugarlo Porque hay mazos Que a veces recibo Y digo Pero esto qué es Este mazo es malísimo No le veo ni pies ni cabeza Y resulta que tiene algún tipo De combo escondido Que no es tan obvio Entonces Si queréis dar siempre Una pequeña explicación Algún breve parrafito Tampoco os extendéis mucho Porque la gente Tiende a leer poco Entonces Cuanto menos texto pongáis Y más podéis explicar En ese pequeño texto Mejor me explico Esa es la idea Esa es la síntesis Que se llama Es importante Que un texto Explique Pero que sea sintético Para que realmente Que sintetice Digamos la información Para que al final Cueste poco tiempo Obtener mucha información De él ¿Vale? Bueno Pues eso Entonces La idea es esa Y todo el mundo Lo que va a hacer Es lo siguiente Venís aquí Al Discord ¿De acuerdo? Mazo del suscriptor Ya digo Es una comunidad muy activa Más de mil miembros Etcétera Y va a aumentar mucho Gracias a esto Lógicamente Gracias al mazo del suscriptor Pasaremos a ser dos mil O tres mil Ya lo veréis Estoy seguro de ello Bueno pues Para votar el mazo Para votar un mazo Lo único que tenéis que hacer Es aquí abajo A la derecha del texto Aquí a la derecha ¿Veis que hay una carita? Vale Pues si el mazo Os ha gustado Buscáis aquí En los iconos En los emotes En los emoticonos Buscáis Si os ha gustado el mazo La manita arriba Plus Y se lo ponéis ¿Vale? O sea tú puedes valorar un texto Por ejemplo Vamos a ir aquí al mazo A la sección principal ¿Vale? Por ejemplo Para que veáis a qué me refiero Vamos al principal Vale Y aquí Por ejemplo Geray Navarro Nuevo miembro del canal ¿Vale? En Discord Geray Navarro Vale Pues yo quiero Quiero dar un voto arriba a ello ¿Vale? Vengo aquí a la derecha Y en esta carita Donde pone añadir reacción Lo que tenéis que hacer es Al texto de esa persona Mejor más fácil aún Vamos a ir a mazos Veis un mazo El mazo de Rob ¿De acuerdo? Oh, como me gusta el mazo de Rob Vale Pues este mazo de Rob Venís aquí Pincháis en la carita Este texto Aquí ¿Vale? El texto de Rob Le añadís una reacción ¿Veis que pone? No lo veis Lo tengo así puesto Y no lo estáis viendo del todo Vale Venís aquí A este mazo de Rob ¿De acuerdo? Y aquí a la derecha Arriba A añadir reacción Pum Y buscáis En los emotes Hay montones de emotes Si os ha gustado Manita O sea, pulgar arriba Manita no Es pulgar arriba ¿Vale? Es el pulgar Lo que va hacia arriba Es que oigo gente que dice Manita arriba No, no La manita no va arriba Lo que va arriba es el pulgar Y si no os ha gustado Epa Y si no os ha gustado Pues lo mismo Ponéis pulgar hacia abajo Dedo pulgar hacia abajo Este Pues un voto a favor Un voto en contra Y yo Me voy a regir Primero Por los votos a favor Y los votos en contra Y luego las opiniones Los comentarios que haya de la gente Sobre ese mazo Bueno, pues yo tranquilamente Lo que haré será Pues de vez en cuando Entraré en el canal De mazo del suscriptor Iré buscando mazos Tal Y veré A ver Uy, este mazo tiene muchos votos a favor Es muy interesante Tal Pues grabo vídeo con ese mazo Ah, este mazo Tiene muchos votos en contra No lo voy a jugar Este mazo Tiene pocos votos a favor Pero muchas opiniones Muchos comentarios Muchos Lo vamos a jugar Es decir No me voy a regir por un criterio único De ah, pues si tiene más votos Que a favor que en contra Entonces ya lo traigo seguro ¿No? Bueno, pues aquí en el mazo del suscriptor Es lo que vamos a ir haciendo Y listo Y eso es Esa es más o menos Esa es más o menos La idea de Del Del mazo del suscriptor De cómo lo vamos a hacer De aquí en adelante O aquí iba a subir un vídeo Vale, pues Vale, ese sería entonces el plan ¿De acuerdo? Cómo lo vamos a hacer Así que nada Espero que os guste La vuelta del mazo del suscriptor Es un gran momento Sé que me va a suponer mucho trabajo igualmente Porque voy a tener que revisar muchos mazos Muchos comentarios Pero creo que al ser más interactivo Todo el mundo va a poder votar Porque muchas veces la gente decía luego en los comentarios Que ese mazo es muy malo O es que ese mazo está copiado de no sé dónde Claro, yo tampoco lo sé Porque no conozco todos los miles de mazos Que ha creado toda la comunidad En todas partes del planeta, ¿no? Entonces, bueno Así, entre todos Vamos a tener una información mucho más clara Mucho más precisa Y una valoración más exacta Y más realista De lo que es el mazo que nos proponen Así que nada Espero que os guste la idea Espero que os guste el nuevo mazo del suscriptor Y nos vemos en el siguiente vídeo Gracias Y hasta luego ¡Suscríbete al canal!